Hola chicos, aquí en una entrevista con Rivaldo115, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Igual, y a ver, aquí tengo unas preguntas notadas, que es para que, si es que me las puedes responder, porfa. ¿Ok? Sí, sí, sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué empezaste en YouTube? Bueno, pues empecé en YouTube, pues empecé a ver vídeos de Minecraft y fue lo que me gustó y me estiré y estudié unos cuantos y luego ya pasó el tiempo y ya estoy subiendo lo que actualmente subo. Ah, bueno, a ver, la segunda pregunta es, ¿a qué coño me va a ver? Espera, solo aquí lo tengo anotado. Eh, aquí está, eh, eh, dice, eh, es que, lo escribió muy feo, pues con la, con la, con la pluma. Sería, sería, ¿cuáles son tus YouTubers favoritos de cualquier clase de España, Argentina o eso? Joshua, 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 Mexi y César. César, ¿no? La que la otra vez estábamos viendo. Y la otra es que, ¿por qué haces las intros y no subes gameplays como de, pues puede ser Minecraft o otros juegos de PC? Sí, sí, lo que yo voy a subir, nomás que tengo que grabar la voz, por separado. O sea que tienes, tienes el grabador de computadora. Sí. ¿Y qué juegos te gustaría subir? Mmm, pues Minecraft, pero actualmente no me deja jugar a esta computadora, así que no puedo y subo a otro tipo. ¿Las intros? Ajá, también. Las intros, eh, que están, que las haces bien, que sería, eh, otra cosa, otra pregunta. Eh, pues como te diría la, la, otra pregunta que, para que, o sea, las puedas, la puedas contestar. Que sería, la pregunta sería, es que no se me ocurren nuevas preguntas. Tú también me puedes preguntar cosas como esas. No, pues, no sé. Aquí va a aparecer en el video, fail, de preguntas. Y, ¿cómo conociste a, digo, y cómo conociste a Guio 13? Un saludo a Guio. El Chío 13, al Chío 13, no, 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 no. No, 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 no. Sí, porque llegó Y viéndome una intro Creo Y después me pidió que le ayude a subir de subs Y así Y empezamos a hablar y ya Actualmente somos amigos Pero casi no hablamos Porque no tiene Skype también Ahorita estuve buscando Skype y no me salía Me salían hartos guíos Y no sabía cuál Que al rato le voy a Le voy a preguntar en un comentario Que si también le podemos hacer Una entrevista Y la otra pregunta sería Yo estoy preguntando esto Como para cuándo te Podrías comprar la tablet para que podamos jugar O celular Pues como para Julio ya tendría todo el equipo completo Para Julio Grabaremos Con Guio No sé si conozcas a Diego 220 220 No, no lo conozco Te recomendaría su canal que también sube Minecraft Y a ver Que anotamente le hablarías Porque También me ha estado Tiene Facebook Luego te lo paso Y pues Te ayudaría mucho también El patrocinó mi canal El anterior Porque me cerraron El otro El anterior me lo cerraron Supuestamente por copyright Y pues Quien sabe Lo llegaron Y estaba El otro día Me lo cerraron Y iba a subir un video Y pues no me cargaba el YouTube Y me decía Tu cuenta ha sido deshabilitada Permanentemente Y ya quería llorar Y Yo vi Eso un día Al cuento Llegué Y estaba viendo Un día Y no saber si había subido Algo tú Y luego Como te tengo Un recomendado Pues no aparecía Una que no había desaparecido El nombre de Porque estaba en otra red De Google La La antigua versión Que ya va a estar Fuera del servicio De entre unos Ni no sé cuándo Y Parece que Estaba siendo bloqueado Pero ya no había aparecido Eso Así que no creí Y estuve Busque y busque Hasta que supe Que todavía Canceló el canal ¿Y tú qué harías En esa situación? Me mataría Pues si Si te feo Te cierran un canal Que con trabajo Has llevado Que con trabajo Has llevado Que crezca Y nada más Que de repente Lleguen Y te lo cierren Falta que no nos cierren Nuestros canales Por esto Porque capaz Que lo hacen Y pues ¿Y tú Que recomendarías Para crecer en YouTube? Bueno Pues que sean activos Y que suban Uno pues Que graben Con Más o menos Felicidad Y no como Con hueva Y nada Mejor felicidad Y es así También También así Que serían más Y pues También eso Y otra cosa ¿Qué? ¿Cuál? O sea Algo que quieras mencionar Ah sí Suscribanse al canal De Iván Y también a la de Guío 13 Que aquí tengo Estoy En un banner Que voy a entrar A tu canal Pues para enseñarles Que tipo De contenido ¿Ves? ¿Por qué alguien Leís comentaros? Se me ponen loca A la tablet ¿Ves? ¡Ay Dios! Sí Y bueno Se acaba de ir Rivaldo Pues Y pues Les voy a enseñar Su canal Sí Su canal Eh Perdón por ese corte Es porque Se me estaba Tontando la tablet Les voy a enseñar Su canal A ver A ver ¿Dónde está? A ver A ver Aquí lo vamos a buscar Ah perdón Es que También Es una Muy buena persona Rivaldo A ver si escribí Tu nombre también Ajá Y lo escribo mal Esto Pero ahí apareció Tu canal Que sería Así lo buscarían Rivaldo 115 YouTube Y pues Sube Le gusta Minecraft Pero el problema Es que no lo puede Grabar Y también Hace intro Muy buena Yo me hice una Que sería esta Ojalá y no Agarre copyright Que aquí está Que Tiene Intros muy buenos Y también Empezó Tiene un bonitito Que empezó A jugar A jugar A subir videos Desde hace 10 meses Ya va para El año De Lleva por un año Con este canal Que es muy bueno Que me encantan Sus videos Y también La de Guillo A ver cuando Si ves este video Guillo Cuando podremos Grabar Así Bien Pues para que Hablemos con Rivaldo Aunque ha sido Entre comillas Un poco Bueno Como no tenía Muchas preguntas Para decirle A Rivaldo Hoy me meto En otro canal Vamos a patrocinar A Droxy Pues Como no tenía Muchas preguntas Para decir Pues Decidí hacer eso Y Y Pues Le dije Le voy a enseñar El chat Le dije Que si quería Grabar Y eso Es Un Tipo Entrevista Que luego Se la Reaguillo Y Para Pues Promocionar Su canal Y Gracias Rivaldo Por hacer eso A ver Aca Empieza El chat Aja Yo le escribí El primero Ya había encontrado Su Su canal Si allá Podemos Video chatear Y le envío Y le envío La carita Si va Te lo envío Soli Si tengo Si invitas A Guiyu Y si no Contesta Y quedaré El grupo Pues Y yo le dije Te llamo Y te hago Una entrevista Que sería Esta Si 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 pues Estar Unos Youtubers Medio Famosos Que sería Para eso Y pues Me acaban De enviar Mensajes Mejor Mañana Que Me empezó A Doler La garganta Y grabé Un Tantillo La voz La voz Baja Ni se Escucha Aparte Mi Apá Anda Joder Joder Bueno Bueno Eso sería Todo Espero que Les haya gustado Si den like Comparten Y Si también Lo disfrutaron Que Suscríbanse Al canal De Rivaldo Si puedo Se los dejo En la descripción Del video Porque como No tengo PC Me cuesta Trabajo Copiar Eso Estoy ocupando De Esto Lo que sería El El Ah Miran Se tonta De la tablet El Google Chrome Pues Bueno Eso sería Todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós